Nosotros lo que estamos viendo es que hay un gran movimiento en la inscripción en primera dosis. Hoy teníamos, si no me equivoco, 277.000 personas. La semana pasada había 275.000 o 276.000. Y esos 1.000, 1.500 se fueron inscribiendo en estos últimos días. Es decir, que el sistema sanitario, el pase sanitario o el pase con vacuna, ha generado que la gente que no tenga ninguna dosis se inscriba y mucha gente se empiece a los vacunatorios a acercarse a vacunar. Los cierres de ciclo se fueron dando también porque hubo dos semanas que se estuvo dando mucho turno a las terceras dosis de agentes de salud, los mayores de 50 años con Sinopharm, con la dosis de Sinopharm, y los mayores de 60 años que ya habían pasado 6 meses de la segunda dosis. Entonces las turneras estaban bastante cubiertas con eso. A partir de esta, que se empezó a liberar un poco más, empezaron a haber turnos ya de segunda dosis para que la gente se acerque a vacunar. ¿Qué han observado en las postas itinerantes de estas últimas dos semanas que realizaron en distintos barrios? Y nos dieron un resultado, sinceramente, bárbaro, porque desde que empezamos, o sea, casi 15 hicimos, 15 días seguidos. El cierre, bueno, el cierre no, uno muy importante que fue el día domingo en Cabildo, con un número importante de gente. Hoy estamos en General Daniel Cerri, que ya hacía como 4 o 5 meses que no íbamos. Así que, no, bien, nosotros pensamos que es el mecanismo. Hoy la estrategia es salir a buscar a la persona que se quiere vacunar y no tiene la posibilidad de vacunarse. Porque hay mucha gente que se quiere vacunar y porque no tiene teléfono, no tiene forma de inscribirse o matarse, o está distante. De Cabildo a Bahía Blanca, uno dice que está cerca, pero hay gente que no se puede movilizar. Lo mismo pasa de Cerri a Bahía Blanca. O de las chacras que están cerca de Cerri, o que están cerca de la Ruta 3, que hay gente que por ahí está toda la semana allá, no viene en el fin de semana, o está en 2, 3 meses ahí en una chacra trabajando y no tiene la posibilidad de salir a distintos horarios. Nosotros tenemos un horario normal, que es de 9 a 6 de la tarde, pero esa gente por ahí en ese horario no puede. y yendo nosotros a pocas cuadras de la chacra, a pocas cuadras de la casa, van a acercar esa vacuna. ¿En su mayoría fueron todas primeras dosis en esas postas y trinorantes? Sí, en su mayoría primera dosis, en su gran mayoría. Y después sí cerrando ciclos. Había mucha gente en Cabildo, se ve mucho el caso de gente que tenía segunda dosis y que no se pudo acercar, que se habían vacunado en la primera itinerancia que hicimos. Hoy, el domingo, le cerramos el ciclo, pero más que todo eran primeras dosis. Mucha gente, primeras dosis.